Esto, si ganamos, si todos se juntan y ganamos esta, te mando al encaje ¿Qué quieres, el encaje o el pico? Ay A ver, ay Chicos, chicos, a ver, ojito, ojito, Okami me va a regalar una skin si ganamos, Dybala Dybala, ponte chingón, eh, esto es todo Dybala Este, ok, y el otro es el nuevo Dreamer Este, ponte, perrón ¿Quieres el encaje o quieres el pico de visión? ¿Cuál es el encaje, bro? El encaje es esta Ah, es la NYX Special La maquillada La maquillada, bro Ok, primero la ganamos, ¿te parece? Sí, sí, sí Primero la ganamos Primero la ganamos y luego escogemos skin Cámara Dios, qué emoción Chocala Dybala Eso Segunda partida ganada con mi sobrino Hola, hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Este, muy buenas Este video Yo soy Causas Les quiero dar la bienvenida a este nuevo video Donde invito a jugar a mi sobrino Y con la cosa de que Si gano Si gano, Okami me regalará una skin De las 200 que me ha regalado Entonces, este Más A eso me refiero Entonces, deseenme mucha suerte No se olviden de suscribirse Y dejar su buen pedazo de like Si les gustó ese video Y si no, pues No lo hagan, bro No hay pedo O sea, mira He sido pobre toda mi vida, güey No creas que por tu like o no, güey O sea, no, güey Perdón, estoy peleando con los usuarios que no tengo ¿Qué pasa? Cierto, cierto Mira No, me metes Mira Ay, ay, ay Qué bendición Yo acabo de hacer un gesto que no debí de haber hecho No debí de haber hecho Y sabes qué En mi video de YouTube no debe de salir, bro Aguase un neoviral Ahí trae corona No, ¿cómo quieren caer en Ciudad Mega? No, no de Ciudad Mega No, sáquense Quiero ganar la partida Los voy a bananear a todos Vamos a caer en el morado Y el que se baje ahí Y se muera Lo voy a bananear del canal toda la vida Ok, bajamos ahí Que no, Chamuco, no El Burkhalifa no es igual de guapa que Hanoubu Es la última vez que lo voy a discutir contigo, Chamuco Esto no era parte del trato, chamaco No ¿Viste lo que le dijo Chamuco a Hanoubu? No Bananealo, bro Un millón de años, bro No quiero volver a saber del Chamuco Más que en las películas del Chamuco, bro En rumores de internet Nada más Lo único que quiero volver a saber del Chamuco Son los rumores, bro Nada más Y los videos esos Donde dicen Vi al Chamuco sale mal Así, bro Es lo único Diez Chamuco captados en vivo El número 5 te va a dejar Te va a dejar perplejo Ándale No, Chamuco No, bebé No, no A ver, Chamuco A ver Este, ya Te voy a dar una oportunidad de que te reanimas Y digas Ah, no Mi patrón No, déjenme de armas No sean así ¿Qué pasó? Te quite algo No, yo estoy por acá No, no, no No, no Compartan, compartan No sé cómo Compartan, compartan amigos Mira, aquí hay ermita Es amigo Aguas hay gente Pinche dream Perro Saqué mi arma vino Y se la tragó Pinche rata De alcantarilla No te estoy diciendo No mames Última vez que entras a jugar perro Ahora a partir de ahora Vas a ser solamente espectador Pinche dreamer Ratón Y no me va a dejar ganar La esquina Amigo No, wey No, se mamó Yo la gano por ti Eso es todo, amigo Vamos, vente, bebé Vente, no te fijes en esa chusma No, otro más Otro Que no, cabum No, bebé Entiéndanlo Además Hay algo que Hanna Wu Hay algo que Hanna Wu Hanna Wu No es como las Que a ustedes les gusta, bro Ok Ellos están acostumbrados A otro contenido No a un sano Sí, amigos Hanna Wu reza todas las noches Este, se cepilla los dientes Antes de dormir Y solamente Enseña cosas bonitas A sus seguidores, bro Ok Y por eso es la amo Oh, ya se está peleando El dream y el neoviral Vente, 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 vente No, no, no Yo estoy en la casita Estoy buscando luz Ah, ya voy para allá Ya voy para allá También dream Está buscando luz Ah, ok, ok No puede ser No encuentro Diosito santo Ni modo Ay, granadas, granadas Están aventando granadas Querido amigo Aprovecho para mencionarte En este video de YouTube Que no es publicidad Si quieres una foto mía La cobro en 23 mil pesos Boliviano Ahí vienen, ahí vienen Están aventando granadas Vente, divala, vente, divala Este, ajá Entonces Cada que me veas En un centro comercial Este, si quieres una foto Pues recuerda Que te la voy a tener Que cobrar, bro ¿Sabes por qué? Porque hoy me puse linda Para verte, bro Y tú que estás con suerte Ok No peleen Sin mí Ah, y otra cosa Recuerden dejar su pedazo De like Este Utilizando todas sus Multicuentas chocas Y no vuelvan a hacer Lo que yo hice Al construir aquí Porque Es una mensada Este Te dejo pasar Divala Vente No, no tienes por qué romper Divala Te iba a editar la puerta Tienes que aprender a construir Este sobrino mío Ya los vi, ya los vi Aquí los tengo Ah No, 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 no Mi skin, mi skin No, 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 no Ahí está 40, 40 Bananeado Ahí viene el otro Viene bien tendido, bro Viene bien tendido Quiere darse un tiro por aquí Va bien abajo, bro Listo Gracias, Divala Gracias, baby Gracias, Divala Oh, qué buena arma Me acaba de dejar aquí este vato, eh Qué buena arma, amigo Mi favorita mente bananeable, bro Capturemos el punto A mí me acaban de dar una espada cinética Me dijeron Oye, este ¿Quieres? Oh ¿Quién cayó? Divala, Divala, Divala cayó Divala cayó Voy para allá, voy para allá No, no se peleen sin mí Abajo, abajo, abajo Por acá Ah, buena, 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 buena El otro bandado por aquí Ya no lo veo Sí, por ahí está Eh, revivan a Divala Voy, voy por Divala Pero espérame Es que llega gente Listo Bananeado Ah, ya revivió Divala Ya revivió Hay otro más ¿Dónde, dónde, dónde? No, y mi Franco Yo, yo tenía un Yo lo había ponido aquí No, 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 no Falta el arma Falta el arma, falta el arma No tenía Franco Ah, viene uno, viene uno Me pasó enfrente, bro Me pasó enfrente, literal Esa espada es mía Esa espada es mía Yo la tengo desde que era chiquito, bro Bueno, te decía Okami Hoy me puse linda para verte Y tú que no estás con suerte Mira No, amigo No hagas ese gesto nunca Es el nuevo gesto del pase de batalla No lo hagas, bro ¿Por qué, amigo? No, amigo No, yo sé lo que te digo, bro No es de Dios Ese gesto, amigo Abrázame, ve Uy, ¿quién está haciendo el buga Cochón? Ande El buga cochón, mira Ah, jale Amigo No No, te creo El buga El buga que coamina El buga cochón El buga contigo, bro El buga con bendición, señor El buga con bendición, amigo Ah, pero te decía que nunca hagas este gesto, Camino ¿Cuál? Y si lo vas a hacer, busca un ángulo de frente, bro Ay, sí, listo Este, amigo, sí Muestro mis respetos Sí, amigo Oye, pero tranquilo, hijo Es un beat Amigo, hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Quedan 55 Vamos apenas a la mitad de la lobby No te creo Cuente en un chiste Este video de YouTube Va a estar bien aburrido Si no cuentan un chiste Pero, mira ¿Cuál es este? ¿Dónde está? Ya te juntas No, aquí estoy Aquí estoy Aquí estoy Ya te vi, amigo Ya te vi con el mamitas Puebla Especial El cariñosa clásico Cariñosa clásico Mamitas Puebla Especial Tremendo No, en otro Deángulo Hoy me puse para Hoy me puse linda para verte Tú que estás con suerte No, ya me acabé mi dinero Aquí está No, amigo De 400 mil pavos que tenías, amigo Te quedan 359 mil No, amigo Ya estás en la miseria Ando pobre Nunca lo había pensado Ahorita le hablo a mi contador Recargame otros 13 mil, por favor No, claro que no, Did Estamos queriendo grabar un video Nada más, bro Pero todo en orden, amigo Gracias ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es eso, bro? Están mal haciendo a alguien A mí no me andes haciendo eso Este vato loco Yo no sé qué se crea, amigo Llegó bien este ¡Ora, ora, ora! Ya lo vi al otro ¡Ah, tengo corona! ¡Qué bendición! ¡Payé el tiro, bro! No sé Maté a dos Ahí viene, ahí viene Ajá Debe de quedar su compa por aquí cerca Ya lo vi Aguas, aguas Este neoviral Vas justo hacia el amigo Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba Está acá arriba del edificio Ya lo vi Toma, Mr. Visa Media cabeza, bro Todo eso por no regalarme tu paraguas El día que fui al torneo, bro Increíble Hola, Audit ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, por cierto Al directo, bro Y no Estamos jugando de chill Y si salen unos videitos para YouTube Pues qué bendición, ¿no? Pero si no salen videitos para YouTube Pues no tan bendición, bro Espérate, ¿dónde está? Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte ¿Cómo podríamos hacer? ¿A qué canción le podríamos poner Que sea el Hoy me puse linda para verte? El de la Dua Lipa El de la Dua Lipa A ver A ver, vamos a buscar el de la Dua Lipa Bueno, primero hago esto Cúbranme Porque no me quiero que me bananen El de la Dua Lipa No lo encuentro A ver este Hoy me puse linda para verte No Hoy me puse linda para verte No Hoy me puse linda para verte No Hoy me puse linda para verte No, no hay nada reservado Don Camarón No hay nada reservado A ver, busquen un baile, bro El baile de hoy me puse linda para verte A ver Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte Sí, amigo Tenías razón El Dua Lipa El Dua Lipa Sí Ok Vamos a seguir ganando la partida Que ahí viene la tormenta, por cierto Ándale Construyo para no subirme Soy el dios El dios de la construcción, bro Por cierto No traigo mats Nomás 500 ¡Ah! No me toques Mugrosa Tormenta Hoy me puse linda para verte Y tú que estás con suerte ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! Méndigo Listo Pero creo que por aquí va a andar su compa, ¿eh? Aguas, aguas Que por aquí puede andar su compa ¡Uy, uy, uy! Se los dije ¡Uy, uy, uy! Ya Y ahí está el otro El otro está a lo lejos ¡Ay, pobrecitos! No saben construir Igual que yo, bro Están bien bolsitos Por cierto, ya están todos listos para la dinámica de Winky del próximo fin de semana No aguanto lloros por respuesta ¡Una! Amigo, el único bode en esta partida soy yo, bro ¡Ay, qué linda skin trae bien adorable! Hasta voy a sentir feo matarlo, bro ¡Ay, se los dije! Iba a sentir bien feo matarlo ¡Ay! Está bien linda la skin Lo sé porque es la main skin de mi esposa, bro No te creo Que no se acabe en la noche Quédate un poco más Ándale, Dybala Me quitaste mis mats XD Espérate Dybala, ya Deja de bananear los lugares por donde camino, bro Uy, ya van bien lejos Neoviral y el otro Espérate Corre, 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 corre Por el boulevard Corre, corre, corre Sin mirar atrás Y entonces tus ojos miré Y de ti me enamoré Y luego yo te pregunté Si mi novio quería ser Y me dijiste que el otro día te vi pasar Cuando iba corriendo por el boulevard Entonces me A ver cómo iba de este No No, tampoco era este Era así Ah, ok Nada, causas Nada más estaba revisando Oh, qué bendición, bye Mira, esa pistola es la sanación infinita Es muy buena Pero yo no hayo Qué quitarme Para llevármela Llévensela ustedes Si quieren Es que yo no De verdad no encuentro Qué quitarme Para llevármela ¿Dónde está Neoviral? Ah, ya lo vi Ya está Neoviral En la isla Vámonos a la isla ¿Qué pasó Neoviral? ¿Hay algo por aquí, pa? ¿O qué? Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi El otro está por atrás De la piedra Andale el mejor aim del mundo, bro ¡Jora! Cálmate, bro Cálmate, cálmate, carro ¡Ingas a tu mar! ¡No! Me mató JH, bro JH de la cruz, bro Eso no es de bendición, bye Aguas de bala Aguas de bala No te creo, bro No, ya no tengo más sanación Ya no tengo más sanación Y si necesito salir del círculo O me va a matar Gracias, gracias Okami, baby No te creo que me haya matado JH de la cruz, bro Ay, gracias Gracias, Dibala Vente, Dibala Camina, camina, camina Dibala Ay, gracias por la hidratación Espérate a que se recargue Dibala No pasa nada Fenomenal Dibala Ya estamos enteros Ahora guardo un poquito Para que Ah, no Te falta a ti un poquito De escudo, Dibala Lo que no entiendo ¿Se me apagó el audio? ¿O qué pasó, amigo? Gracias, gracias Gracias, este amigo ¿Qué creen? ¿Qué pasó? Me regalaron un rifle de pulso Un jugador bajo Y me dijo Oye, este ¿Qué crees? Capturar el punto de vista Quiero que tengas Y me gustaría que tengas Te reconozco Durante muchos años Te he observado Sí, te reconozco por el canal de Emperor Dice Buenos videos Dijo Ah, le digo Gracias Ay, nos vemos Adiós Ay, amigo ¿Qué historias tan bonitas En mi canal, bro? Pero me dijo Mátame Porque si no Te van a bañar Y yo Ah, está bien Ok Ay, amigo Otra historia de éxito De mi canal, amigo ¿Eh? Literal Otra historia de éxito Ay, Team Prox Pásame Dios Sus mats Qué bonito Siguete que no hay gente Ya así, amigo Ya no hay gente así Ya se han vuelto bien malos Y todos Los tengo que bananear yo a la fuerza Sí, los tiene Yo por decir algo Les tengo que quitar las cosas a la fuerza Sí, yo también Perdón si me detuve Es que ando tomando cafecito Bien a gusto Oigan Tengo un mal presentimiento Siento que aquí están escondidos Este, quédate Vamos a esperarnos a bananearlo Ya salió el primero Por ahí se oyen balas Creo que están con Dybala Ah, ya lo vi Ya lo vi Ah, ya lo bananearon Ahí vienen los demás Ahí vienen los demás, amigo Justo enfrente de nosotros Sí, ahí están Exactamente Ahí están Amigo No manches Qué buena lo bananearon Tremendo El otro va a estar ahí atrás Listo Cuidado, cuidado No te voy a quemar Quedan dos Quedan dos para esto Ya se ganó, amigos Ya se ganó Podemos bailar Pero si la ganamos Podemos hacer una sesión de baile Sí Aquí Me late, me late Concierto en pisos picados Qué bendición Bye ¿Sí crees que la ganemos? Sí Yo creo que ya es nuestra, bro Quedan seis Y nosotros somos cuatro Y mira Ya apareció Creo que ya están allá Enfrente contigo, Kami Manifiestense Por aquí los vi Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Escuché Estamos en zona No, pues no Pues están bien escondidos Aguas Pero no les va a quedar mucho O sea, en realidad Esto ya está bien ¿Me quieres decir que ya la ganamos? No, no creo No, sabes que estaba pensando Que allá abajo está sin vigilarse Esos tubos Y las construcciones Es un buen lugar Para un buen tiro final, eh Lead O sea, sí, sí Es un buen lugar Para un tiro final, bro Y ya creo que ya empezaron A soldir los primeros balazos, bro Ya ¿Dónde están? Acá Ah, ya lo vi Ya lo vi Ay, amigo No te creo No te creo El mejor día de toda la vida Bueno, amigo Les agradezco su pedazo de like Si el video les gustó Compártanlo Recuerden Yo soy Causa Si este es un video más Y les agradezco mucho Este, muchos besos Yo soy Emperor Los amo Que descansen Bye, bye Dos videos en una noche Fenomenal, amigo Fenomenal Por cierto Si se quieren quedar A ver lo que pasa Dejen su pedazo de like Y sus 40 multicuentas chocas Ok Ganamos Increíble, amigo Ganamos la bananeriza Insana, bro Ah, ya vieron esto Ya vieron esto Amigo Qué bendición Qué bendición Qué bendición Bueno No finalizamos el video Entonces Perdón lo que les dije No es cierto No lo hemos finalizado Hasta ahorita Después de hacer esto Miren Ay, a Pau, Cami Qué bendición, amigo Ahora sí Este es el regalo Muchísimas gracias Cami Te amo Gracias por el regalo, baby Este, muy buenas noches Yo soy Emperor Dejen su pedazo de like Suscríbanse con sus 75 multicuentas chocas Yo los amo Nos vemos en el próximo video Bye, bye Bye, bye